¡Hola! Bienvenidos a Asegurados al Día. Mi nombre es Celina Alonela y hoy les traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy hablaremos de las exclusiones y en qué circunstancia el asegurador no indemniza en los seguros de automotores, es decir, no les cubre. Esta es una cuestión importante a saber sobre las exclusiones porque todos sabemos lo que queremos asegurar y lo que nos cubre. Hoy vamos a contarle lo que no te cubre. A continuación te mencionamos cuáles. Dolo o culpa grave. El asegurador queda liberado cuando el asegurado provoca el siniestro dolosamente o con culpa grave, salvo que el que conduce sea un empleado. Hecho de lo caos o tumulto popular, cuando el asegurado sea partícipe de ello. Vehículo conducido por personas no habilitadas, por falta de licencia o autorizaciones, por exceso de carga transportada, maletibaje o acondicionamiento de envase, como por ejemplo los camiones de cerveza, por remorque a otros vehículos autopropulsados, salvo que la causa sea de emergencia médica. Esto lo quiero aclarar, emergencia médica. Mientras tome partes en certámenes o entrenamiento de velocidad picadas. No me refiero a las picadas con amigos, parece súper copadas, sino me refiero a las picadas peligrosas de vehículos y motos. Vehículos secuestrados, confiscados, requisados o incautados por la autoridad competente. Al examinar animales o cosas transportadas o en carga y descargas. Cuando el conductor cruce las barreras con las vías de ferrocarril con las barreras bajas o las señalizaciones que no de el paso. Obviedad. P. Exceso de velocidad según el lugar en donde te encuentres. Esto tiene que ver con la zona, por ejemplo, señalización. En ocasión de conducir el vehículo en contramano existiendo señalizaciones. Cuando el conductor estuviera en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga. Esto estoy muy segura que la mayoría de ustedes lo sabe y que lo entienden. Cuando el vehículo asegurado esté conducido por una persona con trastornos de coordinación motora que impida la conducción normal. Por carga y descarga. Que esto sea notoriamente inflamable, explosiva o corrosiva. Solo en caso que esté declarado y habilitado como por ejemplo los camiones de garrafa. Daño sufrido a cónyuges familiares y a terceros de afinidad y consaguinidad como por ejemplo hijos, nietos, tíos, abuelos, bisabuelos. Personas de relación de dependencia con sus asegurados. Los terceros transportados en exceso de capacidad limitado como por ejemplo son los remises. Esto es muy común que suele pasar que exceden la capacidad de pasajero y la persona es transportada en ambulancias en calidad de pacientes. Hasta acá tenemos las exclusiones y te contaremos lo más importante que es tener el pago del seguro al día. Significa tener la cobertura financiera. Significa respetar la fecha de vencimiento de cada cuota. Como por ejemplo si venció el primero y al día siguiente tuviste un siniestro y no pagaste o venció el plazo de vencimiento, no te cubra. No importa las razones, no te cubre. Bueno espero que les haya gustado el vídeo. Nos seguimos para más en las redes sociales y los comentarios en las páginas asegurados al día. Hasta un próximo vídeo. Hasta luego.